El estilo de vida de todo Prepárense para ver en el hielo ¿En el hielo? Conozco a estos dementes ¡Aaah! ¡Intrusos, no se caigan! Porque si se caen al cráter ¡Intrusos, no se caigan! ¡Origan, herpitos! ¿Podríamos tomar una sandía? El niño tiene hambre ¡Al hielo! ¡Buenos días, Alteza! ¡Buenos días, Azu! Me presento con el informe matutino ¿Te escucho? Bueno, los leopardos están molestos Porque no se les quitan las manchas ¿De veras? Las tibabas creen que están por encima de todo ¿Qué haces, hijo? Las langostas salen de viaje Los pájaros pican a los elefantes Le dije a los elefantes que lo olvidarán Pero no pueden ¿Sazu, quieres darte la vuelta? Claro, los tigres están muy raro En un barco flotando sin rumbo Están atascados, creen tal vez No me quiero jactar Pero debo aclarar qué suerte es Lo salvó el simio que es rey de estos mares A esposas hijas no extrañen Primer oficial, presénteme A la orden, Capitán Tripa El temible y grande Peludo y elegante Tenebroso Y aún muy brioso El aplaca Come bananas Amo de el mar sin discusión ¡Ay, no! ¡Soy yo! ¡Ese! ¡Soy yo! ¡Ese! ¡Soy yo! ¡Ese! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un primate pionero Piracha Y a otras tripulación Como ustedes no tenían lugar Podríamos descansar un poco Estoy muriéndome Solo es un decir Solo se quedan ahí Observándonos ¿Qué estarán pensando, eh?